Buenos días, mi nombre es Lina Marcela Aguirre Hernández, residente de nefrología de UDA. Mi docente a cargo es el doctor John Fredinete Ríos, médico internista, nefrólogo y magistra en telesalud de la Universidad de Antioquia. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es inhibidores de la calcineurina. Entonces, pues desde la historia más o menos, es un hongo pues salió del tolipocladium inflatum, que es un hongo filamentoso. El primero en hallar digamos que este hongo filamentoso podría servir para el manejo de estos pacientes fue el doctor Harman Steylin. Esto fue el 20 de octubre de 1925 hasta el 5 de julio del 2011, que fue que él estuvo vivo y era un médico, un farmacéutico suizo. Trabajó inicialmente para Sandoz, que fue como la primera entidad que descubrió como tal la ciclosporina. Y luego esta Sandoz se llamó Noartis, digamos que la primera publicación de la ciclosporina fue en 1976 y el artículo se llamó Efectos Biológicos de la Ciclosporina, un nuevo agente antilinfocítico. Y más o menos en 1972, el 31 de enero, fue que se hizo como tal el descubrimiento de la molécula. En la historia, entonces los inhibidores de la calcineurina se han usado para diferentes usos, se han usado en psoriasis en 1979, artritis rematoidea, se ha usado en nefropatía membranosa en 1985, en síndrome nefrótico idiopático en 1986, en urticaria y otras enfermedades crónicas autoinmunes en 1991 y en glomerosclerosis focal y cementaria en 1990. Entonces digamos que se ha utilizado mucho y ahora se está utilizando en trasplante. La estructura química, entonces es un endecapéptido cíclico, tiene una masa molecular de 1203 kilodaltions con los aminoácidos N-metilados, que hacen una molécula resistente a la inactivación por el tracto gastrointestinal y por lo tanto utilizable como una droga inmunosupresora oral. La fármaco cinética, entonces normalmente el fármaco se distribuye a nivel mundial por Novartis y se llama Sandy Moon, viene de 100 miligramos, pues normalmente es lipofílica y su absorción oral es lenta e incompleta, requiere una dispersión inicial por sales biliares, su disponibilidad oral más o menos oscila entre el 10 y el 89% y la comida causa una disminución clínicamente significativa en el pico de la concentración. Normalmente es distribuido en los tejidos periféricos y su volumen de distribución es de 3 a 5 litros por kilo. La distribución de la ciclosporina va a ir en el 41 al 58% en el eritrocito, 33 al 47% en el plasma, 5 a 12% en el granulocito y 4 a 9% en el limpoxito. En el plasma la ciclosporina se une principalmente a la lipoproteína y 5, sí, secundariamente a la albúmina y su fracción no ligada es aproximadamente de 0.1. Es metabolizada a nivel hepático por la vía del citocomo P450, tiene una excreción de tipo biliar y el tiempo de vía media en algunos artículos dice que 8 horas, en otros dice que de 8 a 24 horas, más o menos aproximadamente. Dentro de ya como tal, el otro fármaco que es el tacrolimus que también es un inhibidor de la calciniurina, entonces su molécula se llama Procraft XL, pues en la Kisele, el compuesto es un macrólido que fue aislado por los investigadores de Fujisawa en caldo de cultivo de microorganismos que era el estrectomisis cerca del monte de Toksuba, Japón, en 1984. Las pruebas en vivo se hicieron en Kino y Kota en 1993 y se lanzó por primera vez al mercado en Japón en 1993. La molécula es esta que es la FK506, normalmente tiene un peso molecular más pequeño, es de 80 a 22 Daltons, es más soluble en el agua que la ciclosporina y se somete a una absorción un poco más predecible, aunque muy poca. La bioexponibilidad media del tacrolimus es de sólo el del 25% y varía dramáticamente según el individuo, va desde un 50 hasta un 90%, es metabolizado por el hígado y tiene una vida media aproximadamente de 4,41 horas y la eliminación se da en varios metabolitos a través del sistema biliar, tiene menos del 3% de excreción urinaria y está disponible para su uso en formulaciones líquidas, orales, tópica, es metabolizada también por el citocromo P450 a por lo menos 9 metabolitos. Dentro de la fisiopatología entonces tenemos que encontrar que primero hay una señal 1 que va a ser la que se va a dar a partir del TSR, ese TSR va a activar 3 vías que me van a llevar a 3 digamos moléculas que el NFAP, el AP1 y el NF poca beta que son los que me van a producir la interleuquina 2 y me van a activar toda la señal inflamatoria. La señal 2 que es la señal de coestimulación que se va a dar a través del CD28, CD80 o CD86 y la señal 3 que ya va a ser la producción de la interleuquina 2 como daño. Entonces los inhibidores de la calcina urina básicamente van a activar, van a estar entre la señal 1 y la producción del NFAP que sería más o menos así. Entonces lo que se produce es primero la señal del complejo TSR, eso produce lo que produce es una fosforilación por un método enzimático que es activación de la CH2, CIK y CLP65 y lo que me va a producir es una activación o una hidrólisis del fosfatidilinositol. Esa hidrólisis del fosfatidilinositol, ya les voy a subrayar, esta hidrólisis del fosfatidilinositol me va a producir, se excinde y me produce dos moléculas que es el diaciliricerol y el fosfatidilinositol 3-quinasa que es lo que me va a llevar por medio del calcio intracelular es a una molécula que se llama la calmodulina y posteriormente por inmunofilinas pasa a calciniurina y de calciniurina entonces va a producir la NFAT. Y otra de las vías es el diaciliricerol que me va a producir por otra vía la AP1 que me va a producir un promotor de interleuquina 2 y me va a producir la transducción del interleuquina 2. ¿Dónde va a actuar como tal entonces las diferentes moléculas? Entonces el tacrolimus va a actuar a nivel del receptor que es el FKB y me va a inhibir por medio de las inmunofilinas la calciniurina y como tal la ciclosporina A va a actuar directamente sobre la inmunofilina y me va a inhibir también la calciniurina. Normalmente entonces lo que me va a producir es que el tacrolimus pues según algunos testos no estimula tanto la producción del factor de crecimiento fibroelástico beta pero la ciclosporina si estimula mucho más la producción del TG y beta. Dentro de esta producción es importante porque hay veces que los la ciclosporina y el tacrolimus pueden producir nefrotoxicidad. Entonces normalmente puede ser esa nefrotoxicidad de tipo aguda o de tipo crónica y lo que pasa es que la ciclosporina y el tacrolimus van a aumentar pues digamos que cuando su dosis es mucho mayor de la indicada, la agregación plaquetaria y pueden producir una microanxiopatía trombótica a nivel glomerular, pueden disminuir las prostaglandinas, disminuir el oxido nítrico, aumentar la endotelina, aumentar el trombosano A2 y eso produce vasoconstricción de la arteriola diferente o por esta misma vía puede llevar a la producción del factor de crecimiento fibroelástico beta y lo que me van a producir es fibrosis intersticial. También me puede estimular el sistema simpático y me puede llevar como tal a un engrosamiento de la arteriola de tipo hialino y ese engrosamiento o ese acumulo hialino me puede llevar a isquemia tubulo intersticial y isquemia glomerular que finalmente lo que me va a producir es una fibrosis en el tejido a nivel crónico. Entonces esto es lo que se produce, se produce un ingerio, se produce una liberación de citoquinas, quemoquinas y factores de crecimiento que me van a llevar a aumentar el depósito en la matriz extracelular y eso me va a llevar a fibrosis. Dentro de la histología entonces la toxicidad como tal por estos fármacos y por eso es que hay que tener un nivel adecuado y un control adecuado de los niveles me va a llevar primero a acualización que van a ser estos cambios que acá estoy mostrando, segundo necrosis, tercero apoptosis y luego hialinización. Entonces en la primera se ve hialinización, en la segunda se ve fibrosis, tubular, en la tercera se ve microangiopatía trombótica y depósitos de fibrina y en la cuarta se puede ver una hialinización transmural que van a ser los cambios que se van a producir debido al acúmulo de esta toxina. Los niveles entonces de caerina, superóxido de imitasa y vinculina en la orina pueden ser indicadores tempranos de esa nefrotoxicidad por calcineurínicos y es importante digamos que tener en cuenta, pues aunque en nuestro medio pues no se tiene como mucho. Entonces de lo que se puede producir como tal por la nefrotoxicidad por los inhibidos de calcineurina van a ser vacualización tubular, arteriopatía aguda y microangiopatía trombótica y a nivel crónico puede producir fibrosis y atrofia intersticial, hialinosis arterioidal, fibrosis capsular glomerular, glomeroesclosis global, glomeroesclosis focal y segmentaria y hiperplasia justaglomerular y microcalcificaciones tubulares que pueden tener digamos que otras causas secundarias o unos diagnósticos diferenciales entre los cuales están las infecciones urinarias, las infecciones por poliomavirus, las infecciones por citomegalovirus o el mismo, los mismos medicamentos emetor que en algunos casos pueden producir algunas de las mismas alteraciones. Dentro como tal, entonces las opciones digamos para prevenir como tal esa nefrotoxicidad pueden estar en evitar el inhibidor de calcineurina, parar el inhibidor de calcineurina o minimizar esos efectos bajando pues como la exposición a dichos fármacos o disminuyendo la dosis o como tal disminuyendo la exposición a otros metabolitos o a otros fármacos que pueden potenciar su efecto por ejemplo como el ketoconazol o en algunos casos entonces lo que se puede hacer es poner otros fármacos que me ayuden como tal para prevenir esa nefrotoxicidad, entre ellos está en los suplementos de magnesio, los antioxidantes, los proxanoides que son vasodilatadores, los inhibidores de la ECA y el nifeipin anodipino o nicaldipino que serían algunos de los fármacos pues que podrían como tal disminuir como tal el efecto que se puede producir por el mismo inhibidor de la calcineurina. Bien, hay que mirar también entonces que algunas drogas me pueden incrementar los niveles de la ciclosporina o altaclórimus como son la bromocritina, la cimetidina, la claritromicina, el danasol, el diltiacen, la eritromicina, el fluconazol, los glucocorticoides pero también es bueno porque por ejemplo hay pacientes que no alcanzan niveles adecuados posterior al inicio como de la terapia de mantenimiento y también pueden ser inductores entonces estos también servirían para poderme aumentar los niveles y hay unos que disminuyen los niveles en sangre entonces hay que mirar pues como su uso de COC es la carpa macepina, fenobarbital, fenitodina, rifabutina y rifampi, rifampi, piscina. Bueno, dentro de los efectos secundarios entonces los más comunes van a ser la nefrotoxicidad, la neurotoxicidad, la hipertensión, la hipercalemia, el irsutismo, la hiperculancia gingival, la anemia, alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal y la intolerancia a la glucosa que es mucho más frecuente en el tacrolimus, también me pueden generar síndrome molítico-urémico, desórdenes glipoproliferativos, rhabdomiolisis y miocitis pero son mucho más raros. Entonces en los efectos adversos puede dar hipomagnesemia que predispone a convulsiones y por eso sí tengo que estar controlando como los niveles de magnesio para mirar cómo está ese paciente, puedo dar temblor, neuralgias, parestesias, confusiones, ataxia y ceguera cuando está en niveles supraterapéuticos, entonces sus pacientes producen vómito, dolor abdominal, entonces hay que fijarse muy bien, digamos, cuando alguno de ellos presente alguna de estas manifestaciones, puede haber aumento de la resistencia vascular sistémica, o sea resistencia a los días siguientes a su administración, aumento de la cefalea y aumento de la micción nocturna, hemólisis microangiopática, incremento transitorio de las aminotransferasas cuando se elevan y posteriormente yo suspendo o disminuyo la dosis del medicamento van a disminuir instantáneamente, puede producir hipertensión acelerada y hemorragia retineal pero que es muy sensible a la ingestión de sodio, injuria industrial directa y isquemia intrarrenal que va a estar mucho, muy asociada a los genes profibróticos del factor de crecimiento transformante beta que ya lo habíamos dicho. Entonces, dentro de la toxicidad por la ciclosporina, digamos que este es uno de los estudios se hizo en Egipto y miraba entonces pues como los efectos adversos de los medicamentos tanto al mes como a los 4 meses, hasta los 6 meses, hasta los 8 meses, 10 meses, 12 meses después del trasplante. Lo que se vio entonces era que por ejemplo para el grupo de la ciclosporina iba a depender mucho de las concentraciones, entonces era de 300 nanogramos de silitro con un pico de 1000 nanogramos, producía mucha hipertensión arterial y producía mucho temblor y flujo infracial. Posteriormente cuando se disminuían los niveles, entonces que el pico era más o menos de 200 a 300 solamente producía más que toda hipertensión y si los niveles eran entre 150 y 200 entonces también producía hipertensión pero en mucho menos casos. Entonces lo que se ve es que dependiendo como tal del nivel que yo maneje en los pacientes voy a tener unos efectos adversos u otros efectos adversos. Se dice que entonces los efectos adversos más frecuentes va a ser la hipertensión, el 10% del trémor, flujo infracial en el 4% y muy escasamente lo que es irsutismo o alteraciones en el campo visual. Otra de las complicaciones que puede producir como tal el manejo con tacrolimus y ciclosporina entonces son los virus BK, el BK virus entonces se puede producir un poco más digamos que con el tacrolimus o el nivel de viremia va a aumentar un poco más a nivel del tacrolimus que la ciclosporina siendo un poquito más significativo al pasar de los meses ya cuando tiene más o menos 12 meses se veía que como tal el tacrolimus los niveles tenía mucha más viremia logarítmica al finalizar los 12 meses de tratamiento. Y también puede estar asociado mucho a infecciones del tracto urinario este es un estudio con inhibidores, ¿por qué? Porque alteran la respuesta urinaria entonces normalmente se veía como aumentaba el riesgo de bacteremia e infecciones urinarias estando con tacrolimus a las 24 y a las 48 horas. Esto se hizo con ratones pretratados con E. coli, en uno se ponía el solvente y en el otro se ponía el E. coli más el tacrolimus y se vio como las unidades de colonia eran mucho mayores con los grupos que estaban expuestos al tacrolimus y también como la positividad del cultivo se presentaba mucho más en el grupo que tenía manejo con tacrolimus. Y eso se da básicamente por dos cosas primero porque disminuye el conteo del porcentaje de granulocitos que son pues como las células de defensa entonces en el tacrolimus se ve que hay disminución de este porcentaje también hay disminución en los receptores que es el CXCR para activar toda la respuesta de las TOL-RAICROR más que todo la tipo 5 y también hay una disminución de las melactanoproteinazas en este tipo de pacientes y se va a disminuir la fagocitosis. Por lo tanto el paciente no va a tener cómo defenderse adecuadamente digamos en este tipo de manejo. Bueno esto ya es como un estudio para comparar como tal la reducción de la exposición a los inhibidores de la calcina urina y es un estudio prospectivo que se hizo aleatorio abierto multicéntrico de 12 meses entre noviembre del 2002 a 2004. Los pacientes eran de 18 a 75 años. Se comparó entonces básicamente tres manejos entonces dosis estándar de ciclosporina, dosis baja de ciclosporina, dosis baja de tacrolimus o dosis baja de sirolimus. Lo que la dosis estándar entonces normalmente era tener niveles entre 150 y 300 nanogramos por mililitro en los primeros tres meses y de 100 a 200 nanogramos posteriores. La dosis inicial en este estudio fue de 3 a 5 miligramos por kilo dos veces al día y la dosis baja era tener niveles entre 50 y 100 y la dosis inicial fue de 1 a 2 miligramos por kilo día. Para el tacrolimus entonces era dosis baja de 0.1 y el objetivo era tenerlo entre 3 y 7 nanogramos mililitro y para el cirrolimus la dosis fue aproximadamente de 9 miligramos por día durante tres días y posteriormente 3 miligramos por día ajustada a lograr niveles entre 4 y 8 nanogramos mililitro. Bueno, todos se les puso micofenolato más corticosteroide y se hizo inducción con dacliuzimab las primeras dos semanas del tratamiento. Las dosis alcanzadas entonces como vemos esta era el nivel estándar inicialmente era de 150 a 300 y posteriormente disminuyó a un nivel de 150 las dosis de bajas de ciclosporina se mantuvieron entre 100 y 50 básicamente y las dosis bajas de tacrolimus se mantuvieron en 7 nanogramos mililitro y dosis de cirrolimus aproximadamente entre 7 y 8 nanogramos mililitro que se vio en los resultados secundarios. Entonces básicamente es que la tasa de filtración glomerular era un poco digamos mayor para los que usaban en bajos niveles de tacrolimus tanto en el resultado primario como en el resultado secundario y el rechazo agudo fue mucho menor para los pacientes que usaban bajas dosis de tacrolimus. Lo mismo que el rechazo a los 12 meses probado por biopsia fue mucho menor para los que utilizaban el tacrolimus entonces por eso digamos que lo que se saca es que el tacrolimus en este estudio pues fue como mucho mejor y por eso digamos que se utiliza un poco más el tacrolimus en base a los otros tratamientos. Entonces aquí se ve como la probabilidad de rechazo bajó con bajas dosis de tacrolimus y la probabilidad de sobrevida del injerto digamos si fue similar en los tres grupos. El fracaso del tratamiento solamente fue el 1.5% para el grupo del tacrolimus versus el 6 al 14% para los otros grupos. Y entre los efectos adversos que uno a veces considera que se presentan mucho, la diabetes que sí es mucho más frecuente como tal en el tacrolimus si se continuó presentando lo mismo que pero por ejemplo para infecciones por citomegalovirus digamos que no fue tan alto lo mismo que para hipercolesterolemia que tampoco fue tan alto y fue más alto en los otros grupos. Entonces digamos que pues no los efectos adversos secundarios a la medicación no son tan altos. Hay otro estudio que comparó parar como tal la ciclosporina y también se miró con micofenolato y aclizumac. Entonces se comparó, fueron 12 meses de seguimiento, ensayo prospectivo aleatorio, selección abierta, controlado multicéntrico en pacientes con un riesgo moderado bajo que habían recibido su primer alio injerto. Se hizo, fueron 1.314 pacientes, se hizo en 3 estados, pues en Australia, Estados Unidos y Europa entre enero del 2001 y octubre del 2002. Se miraban 3 cosas, primero la retirada de la ciclosporina, entonces solamente recibían la dosis hasta el mes 4 y posteriormente la suspendían, la ciclosporina dosis baja, sí, que era más o menos tener niveles entre 50 y 100 nanogramos durante 12 meses y la dosis estándar que era tener niveles entre 150 y 300 hasta el mes 4 y entre 100 y 200 posteriormente. Lo que se vio entonces en 1 se usa lo que es el sustrato exógeno, ellos para calcular ese sustrato exógeno utilizaron la inmunila y también se miró la depuración calculada y los niveles de creatinina fueron de 1.7 para la suspensión de ciclosporina, de 1.5 para dosis baja de ciclosporina y de 1.6 para el grupo de dosis estándar, que uno no tuvo una diferencia significativa. Lo mismo con la tasa de filtración glomerular, como podemos ver acá, la media fue de 50, 50.9 y 48.6 y para la depuración calculada fue muy similar 71.1, 75.2 y 69.7. Eso pues quiere decir que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Lo que sí se vio es que como tal el rechazo diagnosticado por biopsia a los 12 meses, con las dosis bajas sí fue un poco mucho menor a comparación con básicamente el grupo que paraba la ciclosporina, pero el rechazo severo que se presentaba grado 2B no fue estadísticamente significativo y otra de las cosas es que el rechazo sospechado por biopsia también sí hubo una diferencia para baja dosis de ciclosporina en donde se produjo menos, entonces por lo tanto poner una dosis alta o una dosis estándar pues no sería como lo más indicado según esos estudios. Entonces aquí se ve cómo parar la ciclosporina, bajas dosis de ciclosporina o dosis estándar a los 12 meses tiene una similitud o una proporción para rechazo similar, por lo tanto utilizar dosis baja o utilizar dosis estándar pues sería adecuado, pero si puedo utilizar una dosis más baja disminuyendo así la necropotoxicidad pues sería pues como lo más indicado y la probabilidad de eventos libres fue muy similar para los tres grupos aunque digamos que se presentó mucho más eventos en los pacientes que pararon la ciclosporina a los cuatro meses del seguimiento. Esto es como para mirar las concentraciones, entonces podemos ver cómo las concentraciones de centros de ciclosporina pues fueron menores del 50 y acá como se podía igualar hasta 150 las concentraciones fueron bajando en la dosis estándar establecida. En cuanto a las complicaciones, las infecciones se vieron igual en los tres grupos la infección por citomegalovirus también fue similar y lo único que varió digamos fue el herpes zoster que se produjo un poquito más en las infecciones pues en los niveles bajos de ciclosporina que no tendría pues como mucha relación. Este es otro análisis que es tacrolimus versus ciclosporina para receptores de trasplante renal entonces se evaluaron seis ensayos comparando tacrolimus con formulación oleosa de ciclosporina 19 ensayos comparando tacrolimus con formulación de microemulsión y no se pudo aclarar pues otros ensayos restantes estos son todos los ensayos que miraron básicamente entonces hacían una clasificación de cada uno de los tipos. La dosis inicial pues la que siempre era muy alta por ejemplo para la dosis de las concentraciones de tacro iniciales eran de 5 a 40 algunos de 10 a 20 pues que no había como un control y por ejemplo a los tres meses era de 4 a 40 de 5 a 15 que básicamente mayor de 12 vienen siendo niveles muy altos y para la ciclosporina también manejaron niveles de 100 a 300 pues inicialmente pero digamos que hay otros estudios en donde pusieron niveles por ejemplo de 100 a 400 inicialmente entonces digamos que no había como una estandización pues entre los estudios con mucha heterogeneidad en los datos que se presentan. Dentro de eso entonces lo primero que miraron fueron pérdida o muerte como tal y se vio que pues eran 37 para el tacro limus, 47 para la ciclosporina, habían un poquito menos pero no fue, pero mucha heterogeneidad, no, no tenía mucha heterogeneidad, perdón. Bueno, entonces fueron 34 casos para tacro limus y 47 para ciclosporina, digamos que un poquito menor para el grupo del tacro limus. Posteriormente se miró entonces eso al año si la diferencia continuaba siendo significativa y aquí al año eran 99 para tacro limus y 99 para ciclosporina, o sea que la diferencia se perdía en el tiempo 804 a los tres años versus 709 para la ciclosporina a favor o en contra del tacro limus entonces solamente se daba como esa diferencia a nivel de los primeros seis meses entonces a los seis meses sí hubo una disminución como tal de eso las concentraciones de creatinina pues fueron más bajas pues el cambio o la pérdida de esa depuración fue más baja para el tacro limus que para la ciclosporina 0.14 menos había otros cambios en donde el rechazo, la pérdida sí fue menor pero en los primeros seis meses y el rechazo agudo por biopsia también fue más bajo con el tacro limus pero en los primeros seis meses posteriormente entonces miraron rechazo agudo resistente a esteroides y se vieron 62 casos para el tacro limus en los seis meses 113 para la ciclosporina con un índice de heterogeneidad de solamente el 0% entonces hubo una reducción del 55% a los seis meses de la resistencia a esteroides en el grupo del tacro limus y acá entonces básicamente es para decir que el riesgo de diabetes mellitus fue mucho mejor para el tacro limus fue un riesgo relativo de 2.61 y a los tres años de 3.26 pues que se comportaba perdón, los efectos también adversos para el tacro limus fueron mayores el trémor, el insomnio, las parestesias, la hipomagnesemia como ya habíamos visto en otros estudios y la elopecia mientras que para la ciclosporina fue mayor el hirsutismo y las hiperprasias gengivales entonces el tacro limus es superior a la ciclosporina en la prevención de rechazo después del trasplante de riñón los pacientes tratados con un transtorno y fue significativa más propensos a temblores, dolores de cabeza, dispecias y vómito y con la ciclosporina fueron más propensos a tener estreñimiento y triturismo y hiperprasias gengivales este es otro de los estudios pues mirando como tal eficacia pero ya contra el Belatacev que es otro de los fármacos de los que vamos a hablar más adelante en la población adulta uso de inmunosupresores de no receptores de trasplante renal sin tratamiento simultáneo de órganos y tratamiento con Belatacev, tracro limus o ciclosporina fueron 37 artículos los que se evaluaron en el RCT estos son más o menos los niveles que se tenían base de tracro limus entonces 10,5, 13,8 que son pues como muy variables lo mismo la dosis de ciclosporina tenía niveles de 225, 170, 178, 170 pues que hace pues que los estudios sean muy heterogéneos y digamos que la diferencia entre el tracro limus y la ciclosporina para beneficio del tracro limus fue de 5.69 mililitros minuto la diferencia en la media ponderal de la tasa de filtración glomerular y Belatacev versus ciclosporina fue de 10.28 mililitros minuto la diferencia en la media ponderal para el rechazo agudo entonces pues no hubo diferencias significativas en los estudios tanto de tracro limus como ciclosporina como de Belatacev versus ciclosporina según pues como lo que refieren en el texto y para la pérdida del injerto tampoco hubo una diferencia significativa dentro de los grupos tanto de tracro limus como ciclosporina como de Belatacev y ciclosporina para muerte entonces según el texto no hubo una diferencia significativa aunque uno pues pudiera ver pero pasa la unidad que siempre le fue mucho mejor al Belatacev que a la ciclosporina en los resultados dentro de los comparadores entonces lo primero es mirar que comparando en pérdida del injerto tanto tacro limus como ciclosporina Belatacev como ciclosporina o como Belatacev versus tacro limus no hubo una diferencia significativa el Belatacev como tal si uno mira le fue mucho mejor en el control de la tasa de filtración glomerular que la ciclosporina y el Belatacev tenía pero tenía mucho más tasa de rechazo como tal Belatacev versus tacro limus le fue mucho peor tenía un esperate ya me devuelvo tenía un ostradio de 2.50 entonces por lo tanto si fue peor el resultado entonces aquí como vemos al Belatacev en rechazo agudo le fue mucho peor que al tacro limus este era versus ciclosporina en el resultado asociado pero mantener la tasa de filtración glomerular en unos niveles más altos si fue mucho mejor para el grupo del Belatacev hay una cosa que es importante y es pues la conversión de ciclosporina tacro limus por ejemplo en pacientes con falla renal crónica este es el estudio CRAF que es a 60 meses es un estudio aleatorio de 2 grupos multicéntrico fue diseñado para comparar a largo plazo los efectos del cambio de tacro limus frente a la continuación de ciclosporina y la incidencia, progresión y gravedad de la falla renal del injerto a nivel crónico el periodo de seguimiento fue de 5 años y se hizo en Estados Unidos los niveles de creatinina fue de 2 miligramos normalmente a los 3 meses después del trasplante o más tarde en pacientes varones mayor de 1.7 3 meses después del trasplante en las pacientes femeninas estos 2 miligramos de silitro eran en los varones y 1.7 en las mujeres con un aumento de la creatinina mayor del 30% sobre el nadir entonces el tacro limus inició básicamente a la dosis del 50% de ciclosporina se iniciaba de 0 a 0.15 miligramos por kilo y digamos que después se ajustaban las concentraciones para obtener niveles de 5 a 15 nanogramos mililitro la dosis media que se obtuvo fue 0.05 miligramos por kilo y la dosis de ciclosporina que se daba era tener niveles entre 100 y 300 y la media fue aproximadamente 2.61 miligramos por kilo entonces eran pacientes con ciclosporina que yo iba a meter en una electricización quedaron 131 en verso el entacro limus 66 en ciclosporina y completaron el estudio de ciclosporina 21 completaron el estudio de ciclosporina 45 esas eran las características demográficas de los pacientes entonces la cantidad de digamos pues había siempre una diferencia leve entre si era negro o blanco ¿sí? los pacientes normalmente tenían una edad de 45 a 49 años tenían un tiempo del trasplante de 4.7 y 5.3 años pues que es importante y las terapias de mantenimiento que tenían estos pacientes eran asiatroprina micofenolato y esteroides normalmente la tasa de depuración o la depuración calculada fue de 34 para el grupo de tacrolimus y 33 para el grupo de la ciclosporina lo que se dio entonces los niveles que manejaron normalmente 20 bases a nivel del tacrolimus fue de 7.75 a nivel base pero se mantuvieron entre 7 y 8 y para el grupo de la ciclosporina fue aproximadamente entre 150 y 130 entonces ya después de los 60 meses los resultados en el seguimiento se ve como el cambio a nivel de la creatinina fue mucho menor para el tacrolimus que para la ciclosporina en los 90 días de los que se quedaron en la ciclosporina versus los que se cambiaron a tacrolimus había también como tal el cambio era menor en el porcentaje de tiempo o sea este era de menos .17 mientras que la ciclosporina era de 0.48 en el tiempo y la tasa de filtración era mucho mayor para el grupo de tacrolimus 38.86 versus la ciclosporina que se mantuvo en 32.63 con eso entonces las medias digamos de creatinina se mantuvieron digamos que la ciclosporina la creatinina fue mucho mayor versus el grupo de tacrolimus en el tiempo y también había una diferencia a nivel de la depuración de creatinina en donde la depuración de la creatinina fue mucho mejor para el grupo de tacrolimus versus el grupo de la ciclosporina lo que se ve es que la incidencia como tal de diabetes mellitus en este estudio se presentó similar en los dos grupos la hipertensión fue un poco más alta en el grupo de tacrolimus y la descontinuación por eventos adversos fue muy similar en los dos grupos ahora la probabilidad o la sobrevida del injerto fue muy similar 57% para el grupo de la ciclosporina 55% para el grupo de tacrolimus pero si uno mira en el tiempo pues habría que mirar el estudio a 10 años a ver cómo se comportan también esas diferencias más adelante entonces los pacientes con injertos funcionales después de 2 a 5 años el seguimiento experimentó mejoras significativas en la función con el tratamiento con tacrolimus versus con la ciclosporina pero no hubo una diferencia pues como en la incidencia de rechazo agudo o crónico hay otro estudio que es simplemente para mirar cómo la exposición o no tener los niveles terapéuticos de tacrolimus predisponen a la formación de anticuerpos donantes específicos entonces digamos que esto este es un estudio que se hizo con inducción se hacía con los dos o timoglobulina o vacilisimab normalmente tenían un plan mayor del 20% y se hizo en la universidad de colorado desde septiembre del 2007 a 2013 en un receptor riñón o riñón páncreas y lo que se vio es que como tal tener niveles de tacrolimus por debajo de 3 tenía mucho más riesgo de formar anticuerpos donantes específicos lo mismo en menos 4 en menos 5 en menos 6 en menos 7 y ya digamos que estar entre 9 y 8 producía menos niveles anticuerpos donantes específicos en el tiempo y digamos que a los 12 meses esa diferencia tener lo mismo entonces se veía como la P fue estadísticamente significativa cuando tenía niveles por debajo de 6 nanogramos mililitro o debajo de 7 nanogramos mililitro en los niveles de tacrolimus para la formación o el riesgo de formación anticuerpos donantes específicos esto lo que muestra es el porcentaje o en meses como libre de anticuerpos donantes específicos si yo tengo los niveles de tacro entre 0 y 3.9 entonces el porcentaje libre va a ser mucho menor va a ser del 51.9% versus que si yo tengo niveles mayores de 8 el porcentaje de formación de anticuerpos donantes específicos va a ser apenas del más o menos del 15% entonces va a ser mucho menor y voy a estar libre de formación de anticuerpos donantes específicos el 85.2% del tiempo el porcentaje libre en la sobrevida entonces también si yo tengo niveles por encima de 8 voy a tener un 93.2% mejor sobrevida que si yo tengo niveles entre 0 y 3.9 en el tiempo evaluando como el trasatante a 12 meses de seguimiento y la sobrevida también le va mucho mejor a los pacientes que tienen niveles por encima de 8 en el tiempo entonces el tiempo de tacrolimus en rango terapéutico pues digamos que los pacientes que tenían menos del 60% del rango terapéutico a los 6 meses tenían un riesgo de 2.5% de formar anticuerpos donantes específicos y si yo tenía digamos a 12 meses un tiempo en rango terapéutico menor del 75% tenía un riesgo de 47.4% de formar anticuerpos donantes específicos entonces este es otro de los estudios incrementar el tiempo como tal en rango terapéutico predice un mejor resultado en el injerto del trasplante entonces lo que se ve este es un estudio en China en el este de China del 2007 al 2017 se mira que como tal el tiempo de tratamiento en rango terapéutico tiene un área bajo la curva de 0.73% y una sensibilidad del 66.7% y una especificidad del 69.1% para evaluar como tal que el paciente va a tener una buena respuesta entonces el rango de tacrolimus normalmente fue de 5 a 10 nanogramos durante los meses 0 a 3 y de 4 a 8 durante los meses 4 a 12 y la corte de desarrollo fueron digamos 44 pacientes 15.5% desarrollaron rechazo agudo pero los niveles estaban en rango terapéutico menor comparado con 5.9% de los pacientes que tenían siempre el tiempo terapéutico incrementado alto pues que fue les fue mucho menor mejor entonces aquí vemos como tener el rango terapéutico del tacrolimus más de 0.78 o sea el 78% del tiempo lo que se ve es que mejora como tal el tiempo libre pues el rechazo en este tipo de pacientes también disminuye el riesgo de infección y mejora la sobrevida y también como tal la sobrevida del injerto va a ser mucho más significativa si tengo estos pacientes en rango terapéutico adecuado